María Fernanda González terminó en 2011 sus estudios de ingeniería civil y administración en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. En 2019 inició la maestría en alta dirección de empresas en el IPADE. Su carrera profesional inició en 2007 con el modelaje de maquetas virtuales con 3D Estudio Max para Providencia Fútbol Club. Tres años después participó en el control de planeación y programación de obra del Palacio de la Cultura y la Comunicación Palco en Zapopan. En 2012 participó como asesora en el control de planeación de obra en la Torre Yaquis en Guadalajara, donde también desarrolló la propuesta de WBS. Su pasión por las nuevas tecnologías la llevó a hacer un análisis serio y sistemático de las nuevas metodologías y prácticas que estaban innovando la construcción en muchos lugares del mundo. Así conoció BIM. En 2013 le propusieron en la Universidad Panamericana participar en el equipo de profesores titulares que impartirían una nueva materia. Building Information Modeling, BIM. Aceptó participar y desarrolló en conjunto con sus colegas profesores el material de trabajo para la nueva materia, incluyendo las notas técnicas. Así, en 2014 decidió crear Goal BIM Coordination, una empresa dedicada a las fases más delicadas de la transformación de una empresa del ramo de la construcción tradicional, la adaptación e implementación de la metodología BIM. Desde entonces, ha colaborado con varias empresas del ramo en Guadalajara. La adopción e implementación, como se discutirá a detalle en unos momentos, implica un conocimiento de la situación actual de la industria, así como un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías para determinar qué, cómo y cuándo debe implementarse. Actualmente, Fernanda es directora general de Goal BIM Coordination, desde donde impulsa la adopción e implementación BIM, y directora de desarrollo y estrategia de BRS Estructuras, en donde es responsable de la adopción e implementación BIM, asesora en el desarrollo y estrategias de crecimiento. Recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera María Fernanda González con la conferencia Adopción BIM, ¿Cómo empezar? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, mis compañeros ponentes, la Universidad de Guanajuato. Es un honor estar aquí, impulsando desde la academia, desde el gobierno y los colegios, como ya lo mencionaron, pues algo que decimos que es muy nuevo, pero que en realidad ya lleva más o menos 20 años siendo parte del cambio en la construcción. Entonces, el enfoque de esta ponencia es, ¿Cómo le vamos a hacer? Porque vamos a muchas conferencias en donde nos explican, como Ailín ahorita, todo el alcance y el potencial que tiene la metodología BIM, si la sabemos utilizar. Pero como directores de empresa, como parte del gobierno, como estudiantes, pues hay un largo trecho para poder llegar a esto. Entonces, le llamamos adopción. No sé si alguien de aquí ha adoptado un perro. Me gustaría que levanten la mano. Bueno, allá atrás. Muchos de los estudiantes sí han adoptado un perro. Bueno, ¿a quién le ha parecido fácil adoptar un perro? No, veo a muchos que dicen que no. Bueno, en efecto, una adopción no es algo sencillo. Una adopción requiere, primero se va a ver como en dos momentos. La adopción como el momento en el que decide, sí, voy a adoptar un perro. El momento en donde efectivamente vas y recoges al perro del hospital veterinario o el lugar en donde esté. Entonces, me gusta mucho como aterrizarlo en esto. Cuando adoptamos un perro, lo que realmente hacemos es hacer un compromiso. Un compromiso de cambio. Una decisión que además tiene unas consecuencias que son monetarias. Hay que comprarle la cama, hay que comprarle en dónde va a comer, hay que hacer toda una adaptación dentro de la casa. Hay que, bueno, si tenías cables, el cable del iPhone que lo dejas siempre en el cuadrito, pues ya no lo puedes hacer. Entonces, la adopción BIM tiene que verse dentro de las organizaciones que van a hacerlo como una adopción de un perro. Así de simple. Voy a estar haciendo referencia a esto durante la presentación. Primero, agenda del cambio. Si vamos a hacer una adopción BIM, primero hay que preguntarnos estas tres cosas. ¿Por qué la voy a hacer? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me está haciendo querer hacer un cambio internamente? Bueno, resulta que Elina ahorita nos presentó números que realmente dan mucho miedo. El 92% de los proyectos que se inician no tienen un proyecto ejecutivo. Esos datos, McKinsey los saca. Y nosotros tenemos la responsabilidad de entenderlos y saber que todo eso tiene un costo. Y ese costo es lo que nos duele. Nos duele como empresarios, nos duele como académicos, y nos duele como gobierno. Porque el dinero del gobierno es también de todos los que estamos dentro del país. ¿A qué? ¿A qué vamos a cambiar? Ya sabemos el por qué. Ya vi en qué me duele. Ya vi que tengo que hacer un cambio. Entonces, ¿a qué? Bueno, queremos mejorar. Vamos a comprometernos y vamos a cambiar al trabajo con la metodología BIM. Y no solo limitarnos a la metodología BIM, sino a aquellas nuevas filosofías, metodologías que ayudan a optimizar los recursos que ahora somos conscientes que son sumamente escasos. ¿Cómo? Ahí está el verdadero cuo, ¿no? ¿Cómo le hago para cambiar? Esa frase que también comentó Elin, que he escuchado infinidad de veces con potenciales clientes. Oye, llevo 50 años haciendo esto. Y lo sé hacer muy bien, ¿eh? Nunca he tenido broncas. Esa es la peor barrera de entrada. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma. Y cómo vamos a cambiar ese paradigma es en parte lo que se va a hablar. Hay cambios culturales, hay cambios en la manera en la que vamos a hacer negocios, y hay cambios en la tecnología. Mucha gente asume que BIM es 90% tecnología y 10% cultural. Pero los estudios han demostrado que es exactamente al revés. 90% cultural, 10% tecnológico. Porque el cambio se realiza a través de las personas, de cada uno de ustedes que están aquí sentados el día de hoy. Si ustedes no deciden cambiar, el cambio no se va a dar. Y, no me dejarán mentir, pero de las cosas más complejas que tenemos es las relaciones humanas y el comportamiento de las personas dentro de cualquier tipo de organización. Cambiamos a entender la construcción no como la construcción, sino entender la construcción en sus tres fases vitales. La preconstrucción, que eso implica sentarte a analizar y definir todos los alcances del proyecto previo al arranque. Esta típica frase que también te dicen de, no, 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 es que mira, no está el proyecto, pero me está presentando el cliente, mándame un agente y un par de máquinas y no tengo bronca, vamos empezando así. Eso también lo escuchamos. Lo hemos dicho. Y eso nos lleva a tener la incertidumbre que finalmente nos carcome, nos mata. Entonces, si logramos entender que debe de haber una preconstrucción, esa etapa en donde pensamos si vamos o no a tener un perro en nuestra casa. Bueno, el siguiente es la construcción. Todas las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance empiezan a formar parte de esta triada. Preconstrucción, construcción y mantenimiento. Porque los proyectos de construcción duran, no sé, un año, cinco años. Les gusta algo muy complejo, el aeropuerto, no recuerdo cuánto era el tiempo estimado, pero cinco años. Pero los edificios están ahí, por lo menos así bajita la mano, 50 años. Y en dónde es en donde consumen más recursos en esos 50 años. Es un poco como sucede con las botellas de agua. Solucionamos lo inmediato y le damos en la torre a todo el ecosistema por todas las carencias que tiene el material. Entonces, como constructores, tenemos la responsabilidad de analizar a conciencia los actos que hacemos hoy. Porque tendrán una repercusión no a mañana, no a pasado. A 50 años, a 70 años y como aquí en Guanajuato, a muchos más años. El tercer cambio es un poco el cómo. Vamos a cambiar las políticas. Vamos a cambiar los procesos y vamos a cambiar el enfoque que le damos a la tecnología. Sin estos tres cambios, el cómo es prácticamente imposible. Ahora voy a hablar de otra cosa que también es importante tener en cuenta cuando decidimos adoptar BIM. Adoptar BIM no se puede hacer de un instante al otro. Entonces, voy a hablar de niveles de socialización. Esto es, gobierno de Guanajuato decide implementar y adoptar BIM. Mientras los otros gobiernos y la federación no implementen la metodología BIM como metodología de trabajo, se les conoce como Lonely BIM. son BIMs solos. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a poder tener una participación externa con el resto de los integrantes del ambiente. Cuando en una empresa, una persona, un director, un modelador dice, vamos a hacer una adopción completa, puede ser que esa empresa sea la única que haga y tenga sus procesos BIM. Y está bien, es el primer paso. Luego existe social BIM. Esto quiere decir que ya tienes alguien con quien rebotar una idea. Venir a este foro ya empieza a ser lo social. Empieza a haber un diálogo en común, un glosario, porque empezamos a entender los términos de la misma manera. Cuando logramos esto, podemos realmente empezar a hablar, a dialogar, a generar sinergia con las personas que están trabajando en los mismos aspectos que nosotros. ¿De acuerdo? Por tercero, tenemos el intimate BIM. A mí me gusta decir que es un poco una utopía, pero mañana que venga Luis Manuel, les dirá que esta ya no es utopía. Porque ya se logra hacer esto. Intimate quiere decir íntimo. Cuando tienes una relación íntima con alguien, tienes una comunicación súper fluida, compartes todo tipo de cosas, todo es directo y transparente. Esto es lo que buscamos los que estamos apostando por BIM hoy. Todos ustedes que están aquí participando el día de hoy, están buscando, sin saberlo, este intimate BIM. Un lugar en donde podamos dialogar todos los que estamos en el sector de la construcción y obtener el objetivo común que además existe. Es muy fácil, en la construcción siempre hay un objetivo que es construir la edificación, la infraestructura o lo que sea que vayamos a hacer. Tenemos los niveles de madurez. Los niveles de madurez son aquellos niveles en donde vamos a saber en qué punto de la adopción vamos. Esto ya no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver con nosotros. El nivel de madurez de un gobierno que nunca se ha hablado de BIM, pues será un nivel de madurez cero. El nivel de madurez de una organización que empezó a buscar qué es BIM puede ser uno. Estos niveles de madurez usualmente están ligados a los procesos que se han desarrollado. Voy a poner por ejemplo la forma en la que se comunican. En el nivel de madurez cero usan AutoCAD y AutoCAD desordenado. Ese AutoCAD que luego te llega en un plano y resulta que tiene 1300 ledgers y 5 cuartos. Eso es algo con lo que nos enfrentamos todos los días. Entonces, el siguiente nivel ya es un nivel uno. O sea, ya tenemos algo de BIM. ¿Esto qué quiere decir? Que ya logramos estandarizar la información. Que ya logramos hacer que la comunicación tenga un poquito más de fluidez. El nivel dos empezamos a utilizar modelos. Los modelos sirven muchísimo. Lo dijo Aileen. ver en un paseo virtual cómo va a ser el edificio, el hospital, la carretera. Es una manera de comunicar que en 2D no hay forma. Y de ahí tenemos uno en donde ya integramos todo lo que realmente acontece dentro del proyecto. Se meten costos, se meten tiempos y como dijo el ingeniero en la mañana hasta 7D. El tema de las dimensiones en BIM es un tema muy discutido. A mí me gusta. Mientras se pueda analizar puede ser una dimensión. Entonces, todo lo que se puede analizar a partir de hoy puede ser una dimensión que encaje dentro de la metodología BIM. Los niveles técnicos solo los voy a mencionar. Hay muchísima bibliografía, son LODs, LOIs, y cada semana hay un LOD nuevo. Level off, level off. Entonces, empiezas a buscar y tienes que aprender a lidiar con ellos y no es que yo digo que es LOD 200, no, es que no estás hablando de LODs, solo LODs. Entonces, es un tema muy técnico que hay que meterse, que es muy importante dentro del proceso de adopción, pero no para esta conversación. Ahora sí, ¿cómo es este proceso? Este proceso se ha aprobado ya en varias empresas, es un proceso que lleva mucho tiempo. Cuando adoptas un perro, pues a lo mejor al año tres ya lo quieres, pero los primeros meses lo quieres regresar. Los siguientes meses dices, bueno, pues ya lo tengo aquí, ya se encariñó mi hijo. Después, bueno, ya me está cayendo muy bien, voy a empezar a jugar con él. Bueno, ese mismo proceso sucede con la adopción, hay que darle tiempo, las cosas no cambian como si fuéramos hadas madrinas, las cosas cambian con mucho esfuerzo y a través de un proceso. Entonces, este planteamiento es diagnóstico, primero hay que saber qué nos está doliendo, porque lo que creemos que nos está doliendo muchas veces está muy lejos de lo que realmente nos duele. Adopción, ese momento de ir y tomar el perro, implementación y adaptación. Entonces, ¿qué se va a diagnosticar? Bueno, primero es el diagnóstico de las personas. ¿Por qué de las personas? Bueno, se los dije hace un rato, los que van a generar el cambio son cada uno de ustedes aquí presentes y resulta que existe la gente que no le gusta el cambio y resulta que hay gente que no solo no le gusta, sino que se dedica a quitar los cambios. entonces, si no tenemos un análisis claro de qué personas son esas que nos van a impedir y qué personas son las que nos van a catapultar, pues entonces podemos encargar el proyecto de cambio a uno de esos que les gusta impedir, solo porque pues no diagnosticamos. Segundo, análisis de herramientas. Este es uno de los análisis más chistosos, porque te lleva cinco minutos y luego te das cuenta que tienes herramientas superpoderosas subutilizadas. Yo creo que es el momento más triste de este análisis. Oye, es que compré siete licencias. Ah, sí, y cuánta gente sabes que tienes que sabe usarlas. El último se me fue hace dos semanas. Oye, ¿y qué vas a hacer? La verdad es que ya estoy hasta acá de BIM, me choca BIM. Y de verdad que me lo han dicho y no una, muchas veces, odio BIM, porque ve, ahí tengo millones de pesos enterrados. Dices, híjole, ¿cómo te explico que en realidad lo que hiciste fue que agarraste tú las licencias como el plato del perro, fuiste y compraste un plato para un mastín napolitano, te compraste un pug y luego lo corriste. Chin, ¿cómo se le explicas a ese cliente, a esa persona que realmente está muy molesta? Bueno, hay que planear antes de empezar, hay que planear la construcción y hay que planear la adopción y el análisis de los procesos. Las empresas constructoras tenemos este amor también por decir es que todo cambia, cada proyecto es distinto y entonces por eso no tengo procesos. Oye, pero a ver, ¿cómo? ¿Ni un solo proceso? No, sí, mira, sí sé que la secretaria todas las mañanas lleva el café. Entonces, entramos a otra de las tristes y difíciles realidades de las empresas de construcción y que tienen que ver con la construcción en México. No todas, gracias a Dios, hemos dado pasos gigantes. Pero uno de los grandes problemas es que no tenemos un proceso, no tenemos algo que defina cómo se deben hacer las cosas. Cada proyecto es distinto y por eso lo hace tan retador. Pero tenemos que encontrar un hilo conductor, una certeza de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. En el diagnóstico lo que ves de procesos es qué procesos sí tienes, qué procesos de los que sí tienes sí se llevan a cabo de esa forma. ¿Por qué? Porque para hacer una adopción hay que meternos en los procesos. Esto nos lleva a la parte de la adopción. Perdónenme, de repente mi pluma no quiere… Adopción. Bueno, aquí no está, pero la primera parte de la adopción es empezar a medirnos. Tenemos que poder darle una justificación económica a cualquier persona que va a invertir en una adopción BIM de cuánto dinero o de qué forma se va a pagar esta adopción. Esto no es que vaya a sacar el billete y decir, ah, va a ser tanto, sino cuánto tiempo estoy invirtiendo hoy por hoy en dibujar escaleras. Un diseñador estructural bastante grande en Guadalajara con quien hicimos la adopción resulta que pasaba de todo el proceso de diseño estructural tres semanas en el 95% del edificio, edificios de 60 pisos y pasaba siete semanas haciendo dibujos de escaleras y entonces estaba dedicando el 80% de su tiempo a algo que le costaba o que le generaba el 20 y que muchas veces no cobraban. Entonces, cuando empiezas a medirte, a evaluarte, es como ir al médico y que te saquen sangre. Vamos a ver cómo está. Oye, tengo prediabetes. Ah, muy bien, ya lo sabes. ¿No lo sabías? Ya te empezaste a medir. ¿Qué se hace dentro de una adopción? Bueno, se propone la idea de un comité BIM. El comité BIM va a ser el equipo de trabajo interno que va a liderar el cambio. ¿De acuerdo? Este comité BIM tiene que estar integrado en su mayoría por líderes. líderes, no jefes. Porque necesitamos impulsar y crear un entusiasmo dentro de las organizaciones de gobierno, públicas y privadas. Tenemos la necesidad de tener a alguien que realmente arrase con el ejemplo, con el entusiasmo, con la motivación. Entonces, les voy a mencionar a algunas de las personas que integran los comités BIM. Tenemos un BIM Champion, que la gente se ríe muchísimo cuando lo dices, suena como un poco patético, ¿no? Como champion. Bueno, esa persona va a liderar internamente la organización. Hay BIM implementadores que van a ser los que van a aterrizarlo, líderes que van a estar en cada una de las áreas involucradas. Porque si dejamos, muchas veces te dicen, no, no, es que yo quiero hacer una adopción BIM solo para el departamento de presupuestos. Oye, pero ¿y cómo lo vas a hacer? No, bueno, pues es que el de presupuestos pues que aprenda a hacer todo. Y entonces caemos mucho en este romper lo que per se no es rompible. BIM justamente es una metodología integradora. Entonces, tenemos que tener personas de cada una de las áreas involucradas. Si resulta que la empresa en la que estamos hace desde el marketing hasta el mantenimiento del proyecto, pues entonces tendrá que haber representantes desde el marketing hasta el mantenimiento. Porque aunque parezca un poco simpático, los mercadólogos son los que más jugo le sacan hoy por hoy a BIM, a todas estas herramientas. Y los que realmente las necesitan, que son los que van a dar el mantenimiento a los proyectos, no tienen ni idea y los dejan, como van al final del proceso, pues los dejan en el olvido absoluto. Luego, hay que fijar una misión y una visión. Tenemos que tener muy claro qué queremos, para qué y por qué lo queremos y cómo nos vemos al mediano y a largo plazo. Porque si nos olvidamos de pensar eso, podemos generar una adopción que sea así, cuando nuestro panorama tiene que ser así. Entonces, una vez que generamos, discutimos la misión y visión, entramos al tema de los procesos. Si no hay, hay que hacerlos, hay que desarrollarlos, hay que fundamentarlos, hay que pelear. Porque luego los procesos que el de compras tiene es completamente desligado del de presupuestos y desligado del de obra y desligado del de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues realmente sentarlos. A ver, tú necesitas de esta persona y tú necesitas de esta persona. Vamos a generar un proceso en donde haya armonía. Este trabajo no es un trabajo sencillo y no es ajustarnos a un proceso preestablecido que hizo hace unos años. Simplemente es generar los procesos internos de cada una de las organizaciones en las que estamos. Y finalmente el tema más delicado otra vez, personas y roles. Hay que cambiar cómo vamos a ver las jerarquías porque ya no pueden ser jerarquías verticales, tienen que ser muchísimo más horizontales y transversales. Si dejamos la misma jerarquía en donde el jefe tiene un subordinado y ese subordinado otro subordinado y nunca hay una comunicación ni un retorno, pues entonces no generamos el diálogo, no generamos esa comunicación que se requiere para una adopción. Los roles también cambian. Seguramente, digo, mañana te vas a una conferencia que se llama B-Manager. ¿Eres B-Manager? Me parece. ¿Es hoy? Ah, bueno. En donde realmente empezamos y estoy segura de que van a hablar del tema, a ver muchísimos B-Managers y llegan por montones y entonces dices, híjole, no, si ya tengo un B-Manager. ¿Y qué implica un B-Manager? Estoy segura que lo van a hablar y yo no me voy a meter en ese tema y generar un plan de educación. Si tú no educas a tu perrito para que no se haga pipí en tu cama, se va a hacer pipí en tu cama toda la vida, hasta que lo corras. Si tú no educas al perro que no vaya y se coma los cables, se los va a comer y tú vas a gastar cientos de pesos en cables. Entonces, si no educamos a toda la organización con los recursos necesarios, que muchas veces no es dinero sino tiempo, si no lo hacemos, el riesgo de que esto falle es altísimo. Implementación. Este tema es, vamos a empezar a generar ya todos los documentos que tenemos que tener. Entonces, voy a mencionar algunos porque hay un catálogo enorme de alineamientos, procesos que tenemos que tener. Model Element Breakdown. Es súper importante que nuestros modelos tengan la información que necesitamos en la fase que necesitamos y en el lugar en donde necesitamos. ¿De acuerdo? Eso implica que tengas el software que necesitas y no otro. Lean Construction. Ahorita lo menciono de Lean. Lean y Beam se han vuelto verdaderamente complementarios. En algún momento cuando yo todavía no entraba al tema de Lean, pues era muy entusiasta de Beam y así, decía, no, es que esto realmente va a ser el cambio. Y pues pasaron unas adopciones, otras adopciones, más adopciones y veía que la gente llegaba al momento de estar en obra y decía, y es que, ¿cómo hago? Bueno, el complemento perfecto porque Lean influye en Beam y Beam ayuda a toda la parte Lean, no podemos olvidarlo, ya no son cosas separadas, tenemos que realmente ser conscientes de que para que uno funcione necesita el otro. Beam Execution Plan, también es un tema totalmente de implementar, es hacer un documento, este documento tiene toda la parte, pues digamos que es legal, contractual, existen también los contratos, pero viene de manera escrita y explícita cómo se hace cada una de las cosas. Toda esta información la desarrolla el comité, es la responsabilidad del comité poder hacerla y dejarla estandarizada y bien clara dentro de los procesos de cualquier organización. Y tomar las decisiones de dinero. Cualquier decisión en la empresa tiene una repercusión en dinero. Desde el cambio de la compra del café hasta las inversiones grandes. La inversión es en software, inversiones en hardware y en espacios. Tanto Beam como Lean requieren esta comunicación y las caballerizas o esos cubículos que eran muy comunes, donde se sentaban uno tras otro pero con barreras y no había comunicación ni diálogo, ya no son, no ayudan a lograr las adopciones. Entonces, habrá que adecuar nuestros espacios de oficinas, en obra, todo esto y esto también requiere una inversión. La selección del software y del hardware, si se fijan, es la última de todas las partes del proceso. Comprar licencias antes de hacer esto puede ser como comprar, es el ejemplo del plato del mastín apolitano. Realmente es un riesgo altísimo o que nos pase al revés, que compres un plato para POC y luego tengas un mastín. Bueno. proyecto piloto. Bueno, ya que tenemos toda la información, ya que estructuramos, ya que vamos a lanzarnos al proyecto piloto. Empieza con uno, contextualiza y lánzate. Cosas importantes del proyecto piloto. Si nos esperamos demasiado para el proyecto piloto, el entusiasmo se muere. Si lo hacemos demasiado rápido, es como aventarte a la alberca sin saber nadar. ¿Vas a aprender? Sí. ¿A qué costo? Híjole, habría que analizarlo. Ya vi que si no estoy de este lado. desconfía de, cuando estaba poniendo esta diapositiva, realmente dije, ¿será prudente ponerlo? Pero en la experiencia profesional de ocho años metida en empresas, tratando de ayudarles, me he dado cuenta que muchas veces el rechazo viene por sus experiencias previas. Y entonces, lo clasifiqué de esta forma, un poco simplona, si me lo permiten. Vendedores y desarrolladores de software. Los vendedores y desarrolladores de software son personas clave dentro de la adopción, pero en el lugar en el que están. Aquí abajo, en la implementación. Si queremos hacer una adopción BIM por medio de una, de un software, corremos demasiados riesgos. El segundo, aprendices de BIM. Te metes a LinkedIn, pones BIM y te aparecen cientos de BIM. BIM managers, modelers, captains, collaborators, bla, 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 bla. Los citas a entrevistas y entonces, no, es que sí, soy BIM modeler. Muy bien. ¿Y qué sabes hacer? Te voy a poner un examen. Y resulta que tomaron un curso en la universidad, aprendieron a utilizar Revit y ahora lo ponen y son BIM modelers. Entonces, se desvirtúa todo lo que puede pasar a largo plazo. De verdad, se los digo porque si realmente quieren adoptar, hay que tener cuidado, existen estos riesgos. Y los terceros son los que usan el nombre sin entender BIM. Esto también pasa muy seguido. Resulta que hay un proyecto muy interesante, muy grande, que lo vamos a hacer en BIM. Y hablas para el concurso y dices, oye, ¿me podrías mandar el BIM Execution Plan? Ah, permíteme. Y a las cinco semanas te dicen, es que no sé qué es eso. Y entonces, entramos en un ciclo de desvirtuar lo que es la metodología BIM. Y que pasa con mucha facilidad, tristemente, pero que con este tipo de acciones como los foros, esas escamitas se van quitando. por último, mientras estaba, bueno, este es un ejemplo que no es lo mismo, bueno, son dos empresas que la empresa A, bueno, la gris, la empresa gris le hablan para un concurso, 200 millones de dólares, un hospital. Oye, puedes, puedes entrarle en el proyecto es BIM. Así venían las especificaciones. Entonces, sí, 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 claro que sí puedo y entonces contratan tres personas, los ponen a modelar, compran software, un dineral, se ponen a trabajar como locos y pueden entrar al proyecto. Tienes la empresa negra que lo que hizo fue decidir hacer una adopción BIM, empezó a desarrollar sus procesos, empezó a desarrollar todas las cosas que se requieren, la estrategia, los documentos, etcétera, etcétera. Cuando salió el concurso, dijo, sí, sí puedo. Entonces, nada más empresas pueden, pero el costo que tiene internamente puede ser un poco como lo vemos aquí. Una adopción BIM que empezó por software, que fue de abajo hacia arriba, que fue nada más, oye, aquí están los modeladores, la gerencia no se mete, la dirección no se interesa, simplemente saquen el proyecto como lo están pidiendo. Genera una comunicación ineficiente. ¿Por qué? Porque se empieza a perder las conexiones tanto con el cliente como con el proveedor, como entre el equipo de trabajo. Los estándares se van desarrollando en el camino, muchas veces se copian y entonces empiezas a generar un nivel de incertidumbre que no deberías de tener. el resto del equipo de trabajo los ve y dice que es cínico este cuate, o sea, como dijo que sí, sí puede y sí todo y pero es que eso como y entonces culturalmente adentro de la empresa hacer esto nos puede costar la empresa, nos puede costar el equipo de trabajo. En cambio, el que hizo las estrategias, el que desarrolló estándares, lo que genera es una comunicación súper efectiva y la comunicación efectiva, como todo el mundo te dice, ¿cuál es tu consejo para el matrimonio? Tengan mucha comunicación, bueno, lo mismo pasa para cualquier relación humana, tengan mucha comunicación, si no comunicamos a nuestros equipos de trabajo eficientemente, pues entonces hay un descontento, pero si lo hacemos bien, hay un entusiasmo y hay que generar una evaluación continua de habilidades y conocimientos. Otra de las cosas increíbles de BIMES, yo empecé a estudiar y a meterme en temas de BIMES en el 2010. Es impresionante la cantidad de desarrollo, innovación, documentos formales, informales, blogs, podcast, ahorita están muy de moda, por aquí tenemos alguno creo. Realmente podemos entrar a toda esta información, pero así como tenemos mucha información, tenemos también la responsabilidad de juzgar cuál de esa información genera valor y cuál no. Que esto me lleva a la siguiente diapositiva, perdón, si me ponen la, que me la encontré haciendo esta investigación, así como dije, a ver, tengo que encontrar, ¿cómo les llamo? Bueno, Alex Soto, un buen amigo mío y yo, les decimos BIMPOSTORES, pero encontré que BILALZUCAR tiene una definición que se llama BIMWASHERS, que son, como dijo Ailín, te dicen, sí, yo sé, te enseñan esta orillita del iceberg y se les está yendo estándares, guías, trabajo, cambios de resistencia, el cambio de roles, etcétera, etcétera. Cuando lo dijo Ailín hasta me dio risa, dije, órale, parece que nos hubiéramos comunicado. Los que creen que saben BIM y lo hacen sin querer y entonces llegan y te dicen, no, sí, 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 y es BIMREBIT, BIMCAD, BIM, BIM muchos. Entonces, no dejo de mencionarlo porque hay que enfrentarnos y hay que tener esa capacidad de discernir, de analizar y decir, esto sí, esto no. Y por último, tips and tricks. Perdón, dejé la pluma aquí. Tips and tricks. Esto es datos que realmente creo que a toro pasado, después de terminar adopciones, dije, chin, qué mala pata que esto no se nos ocurrió desde el principio. La dirección es quien genera el empuje. Si la dirección no se involucra, la dirección sea gobierno, su universidad o sea empresa. Si la dirección no empuja, la implementación y la adopción difícilmente se da. Si no es que, imposible. Segundo, diálogo colaborativo y constante. Las jerarquías provocan que el diálogo no exista y el diálogo es básico. Entonces, hay que dialogar entre todos los integrantes, entre todos los stakeholders y que si estamos empezando a hacer una adopción y nos invitan a un proyecto BIM, hay que ser sinceros y decir, estoy a media adopción y voy a hacer mi mayor esfuerzo por realmente sacar tu proyecto. Pero no podemos estar diciendo que sabemos algo que todavía no sabemos. Compromiso, sobre todo de quienes pueden tomar decisiones. Hay muchos cambios, hay cambios en puestos, hay cambios en jerarquías, hay cambios de inversiones. Si no hay alguien que tome las decisiones con toda la sapienza de que se va a poder ejecutar, una adopción se vuelve agotadora y agónica. Porque preparas todo, pero no te dan los recursos. Modelos. Podríamos dar 15 conferencias de modelos y pero hay también muchísimos estándares. Hay que lo mismo, discernir, buscar lo que viene en ISO, lo que está en el PAS, lo que viene en BCI. Hay muchísimas instituciones en todo el mundo, Singapur, Islandia, todos tienen sus propias guías para generar modelos. ¿Hay que tropicalizarlas? Sí. Depende para qué. Si vas a trabajar con gente internacional, no la tropicalices. Pero si vas a trabajar internamente y necesitas generar un flujo, empiezas a tropicalizarlas. no se agobien, simplemente jalen el hilo negro y vayan realmente viendo qué es lo que más les sirve. Gestionar el cambio como un pro es crucial. El cambio es maravilloso, es mágico y es muy bueno que sepamos venderlo. Y hay que contar los billetes. Finalmente, las métricas nos van a decir cuántos billetes dejamos o quitamos de la mesa. Entonces, creo que volvemos a esto. Cuando estén en un proceso de adopción de la metodología BIM, recuerden esta metáfora. Creo que va a estar más o menos sencillo. Porque en cualquier fase del proceso podrán hacer una… la del plato, lo de los cables, sirve, sirve como un ancla. Anímense, porque finalmente aquellos que han adoptado un perro no lo van a poder negar. En 10 años ese perro es la cosa más hermosa, es parte de la familia, no lo dejan atrás, le procuran, oye, que se enfermó, está malito de sus ojos y van y lo operan y se gasta el dinero. realmente genera una unión y una cercanía que vale toda la pena. Entonces, sin miedo, vamos realmente viendo la adopción como un reto que, no en un año, no en seis meses, no en un año, pero que nos va a dar una satisfacción increíble, que nos va a hacer poderosos aquí y allá y en China. Que podamos realmente como mexicanos y mexicanas llevar al país a donde ya hay muchos y superarlos. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar, platicar. Me parece que hay espacio como de cinco minutos. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Hay un aspecto yo creo que es muy importante. Pues, las empresas grandes en estas épocas de crisis, hay algunas que crecen más y las empresas chicas desaparecen. Entonces, yo creo que lo primero que hay que empezar a considerar aquí es, bueno, por ejemplo, todos los estudiantes que están aquí, que empiecen a pensar en ser emprendedores. Y parte de ser emprendedores, pues, implica mucho tener que invertir. y no solo invertir dinero, sino invertir tiempo, tiempo en este tipo de capacitaciones, en este tipo de nuevas tecnologías. Y, bueno, la pregunta va encaminada precisamente, aquí se habla, no, pues, hay que implementar desde la cabeza hasta todos los colaboradores. En el caso de los que vamos empezando, o que somos empresas chicas, que no tenemos una estructura tan compleja como lo son las empresas grandes, de qué manera se puede adoptar BIM, sin que esto sea tan oneroso como se presenta aquí, porque, digo, es un caso personal, entonces, es importante, yo creo que, utilizar el término, tropicalizarlo, pero de manera a lo real, que es lo que nos encontramos, es la circunstancia en la que nos encontramos, la mayoría de los participantes de la infraestructura. gracias por la pregunta, fíjate que es chistoso, porque he participado en dos implementaciones de empresas bebés, no tenían ni un mes, y justamente es el mejor momento para hacerlo, ¿por qué? Bueno, porque toda la parte de procesos, toda la parte de cómo vas a trabajar la comunicación interna, de cómo vas a hacer que las cosas funcionen, las puedes hacer, no necesitas nada más que la decisión de en vez de hacerlo como se hace o como nos han enseñado a emprender, lo haces de la forma en la que ya sabes que vas a tener un resultado a largo plazo. Ahora, en el tema del software, bueno, en una de las empresas decidieron, después de hacer toda la planeación de este proceso, que la mejor herramienta era tecla. Yo creo que tecla es de las herramientas más costosas de las que hay ahorita en el mercado. y lo que pasa es que cuando empiezas a hacer números empiezas a ver los retornos de la inversión y entonces con los primeros tres proyectos y una negociación con los vendedores de software se logró. Porque, y justo también lo decía, son clave los vendedores de software. Pueden ser realmente esa daga que nos haga dar el paso, pero en el momento indicado. Entonces, como emprendedores les recomiendo muchísimo, uno, realmente cuando empiezas a generar tus procesos y tu comunicación así, todo fluye. Y sin darte cuenta, eres mucho más BIM que esas empresas grandes. Porque resulta que tú, pues tienes tú y otra persona más. Oye, vamos a comunicarnos así. Hay muchísimas herramientas que son gratuitas, que son muy poderosas. Asana, Monday, todas estas herramientas nos ayudan a trabajar con la metodología BIM sin que tengan nada que ver con construcción. Entonces, hay que buscar esas herramientas. Dropbox, Drive, también son herramientas que nos ayudan a entrar a este tipo de metodología. Entonces, sin miedo, empezar a buscar y a preguntar, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Bueno, voy a usar esta herramienta. Oye, vamos a compartir todos el proyecto y las carpetas van a estar así. Y entonces, es un proceso que va a ir naturalmente dándose. No tienes que hacer un cambio cultural. Entonces, en ese sentido, yo sí te recomiendo muchísimo que sin ningún miedo adoptes la metodología desde el momento cero y la adoptes con las cosas que ya estás haciendo. ¿Sale? No sé si con eso te respondo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no, pues les agradezco muchísimo a todos su asistencia. Gracias. Agradecemos a nuestra ponente por su participación y pedimos al doctor Saúl Villalobos Pérez, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Guanajuato, pase al estrado a entregar el reconocimiento oficial, el cual se cita de la siguiente manera. El comité organizador del Foro Guanajuato BIM 2020, El Futuro se Construye, otorga el presente agradecimiento a María Fernanda González por su valiosa participación con la charla Adopción BIM ¿Cómo empezar? Llevada a cabo en las instalaciones de las aulas magnas del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Fuerte el aplauso por favor. Bueno, agradecemos mucho a María Fernanda, creo que nos dio una conferencia muy, muy interesante y el hecho de tenerte a ti aquí como joven líder, mujer, formándonos a muchos, bueno, yo ya estoy algo formadito, ¿verdad? Pero todos aprendimos algo de esta charla tan interesante y bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí con tu juventud, transmitiéndole a tantos jóvenes también que aquí nos acompañan con ese entusiasmo. Felicidades.